Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Lance y en el video de hoy vamos a hacer este pequeño combate contra nada más y nada menos que el poderoso Magna Malo. Este monstruo bastante odiado por todos los cazadores en la demo. Estamos jugando en versión de PC. Quise grabar este pequeño gameplay para que ustedes puedan ver cómo es jugar Monster Hunter Rise en PC, ya que los videos que he traído han sido en formato de directo y pues pierde calidad. Entonces este gameplay va a estar tal cual se ve en mi PC el juego. Bien, puntos a comentar de este monstruo. Es muy importante aprovechar los recursos que tenemos a nuestro alcance. En este caso la Ration. La Ration siempre va a estar de paso antes de poder llegar contra Magna Malo. Entonces si la montamos y la llevamos hacia donde está él, podemos meterle bastante daño. Es muy buen daño el que hace la Ration. Y una vez completamos la barra, hay que seguir golpeando. No hay que hacer el Vengador montado, sino hasta el último instante, el último segundo que tengamos, ahí es cuando debemos utilizar Vengador montado. ¡Ay! ¡Excelente! Le ha metido Estado de Fuego. Bien. Punto débil de Magna Malo. La cabeza. En este juego, espada y escudo, ha sido un arma muy, muy potenciada. Me recuerda mucho al Monster Hunter 4. Cuidado con esos golpes porque son insta-kill varios de ellos. Este Magna Malo es bastante jodido. Te avienta bolas de fuego por todos lados. No te deja ni siquiera respirar. Así que hay que tener muchísimo cuidado con él. Venga, venga. Esa voltereta que da, hay que tener mucho cuidado con ella porque siempre te quita un poquito de vida. Y ese poco de vida que te quita es el suficiente para poderte rematar con un solo golpe. ¡Vamos! ¡Vamos! Tremendo palizón que me está dando este Magna Malo. Es difícil, es muy complicado. Prácticamente está pensado para que aprendas a jugar Monster Hunter. A utilizar los Cordopteros contra este monstruo. Te da un margen de error muy pequeño. Bien esa flash ahí. Te da un margen de error muy pequeño. Poco tiempo también. Así que hay que ser bastante habilidoso. Cuidado aquí, cuidado aquí. Siempre el ataque con escudo es lo que más daña a este Magna Malo. Aquí estamos jugando todo en alto, en ultra por así decirlo, pero las sombras en medio. Porque como estoy al mismo tiempo grabando el gameplay y jugando, es mejor que vaya un poquito holgado el PC. Toma estos golpes en la cara. Le hacen muy buen daño. Cuidado ahí. Cuidado, cuidado. Bien, bien. Vamos a reponernos. Un poquito de afinidad. Hay quienes dicen que si le golpeas las flamas, le dañas un poco más, pero no lo sé. Yo siempre trato de ir a la cabeza. Rápido, no perder tiempo. Es la clave. Venga, venga. Se notan bastante los 60 FPS, sobre todo cómo se mueve la cámara. Vean aquí. Combo nuevo. Toma. 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 Bien. Excelente. Eso le ha dolido. Excelente. Vamos, 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 vamos. Seguir golpeando la cabeza. Bien. Hemos remontado bastante bien. A pesar que empezamos muy flojos, hemos remontado bastante bien. Una fermentiliebre para aumentar la curación. Si este demo está pensado, para que los jugadores más experimentados y los nuevos que se sientan muy habilidosos, aprendan, aprendan lo que es Monster Hunter y lo que es Monster Hunter Rise, luchando contra este Magna Malo, fallando a base de prueba y error. Recuerdo que en la demo de Nintendo Switch no lo pude derrotar en solitario. Fue muy difícil. Y ahora en PC, la experiencia que he adquirido con el juego Nintendo Switch se nota. Se nota. Ya me conozco más al monstruo. Uno. Dos. Uy, vino mi Sutsune. Excelente. Aquí el pequeño truquillo de los barriles. Venga, venga. Ok. Y ahora. Excelente. Ahí le metemos un pequeño daño extra. Aquí lo ideal sería azotarlo una vez y otra contra mi Sutsune. Bien. Bien, bien, bien. Me encanta el blur, ese difuminado que tiene este juego. Se ve genial. Estamos ya a poco más de 70 días para que este juego salga en PC. Le tengo muchas ganas. Cuidado, cuidado. Sobre todo porque todas las mejoras que tiene, los 60 FPS, no sé, me da ya emoción jugar un Monster Hunter a tope de gráficos. Y este motor gráfico nuevo que han hecho se nota. O sea, los tiempos de carga son cortísimos. Y este va muy bien. Incluso mejor que Monster Hunter World. Venga, venga, venga. Vamos a remontar con todo. Cuidado aquí porque puede rematarnos. Bien. Cuidado ahí con ese fuego. No, Fatuo. Ok, ok. Uno. Dos. Bien. Esos golpes con el escudo pareciera que no, pero le dañan bastante. Venga, venga, maldito Magna Malo. Dos daños ya de monta. Eso es muy bueno. Es una batalla bastante frenética, ¿eh? Jugadores novatos, apártense. Prácticamente el Magna Malo te obliga a que aprendas a jugar con el Cordoptero porque si no, te va a matar. Uy, cuidado ahí, cuidado. Ese golpe con la cola. Uno. Dos. Es muy letal. Toma, maldito. Un gran monstruo este Magna Malo, ¿eh? Cuidado, cuidado. Bien, está distraído con el perro. El Jet. Jet y Simba. Cuidado, cuidado. Bien, va por Simba. Tengo ya filo amarillo. Pero, no es momento de afilar este. Hay que cuidar. Está en modo furia, ¿eh? Cuidado, cuidado. Toma, maldito. Eso te ha dolido. Cuidado, cuidado. El ulti, el ulti. Cuidado, cuidado, cuidado. Donde me dé, me mata. Uf. Qué genial, se ven los destellos. Cinco minutos. Demonios. Venga, venga, poción máxima. Bien. Ahí perdí unos cuantos segundos para golpearlo. Toma, maldito. Conforme se va debilitando, se va haciendo un poco más lento. Este combate es muy frenético, pero es muy divertido. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Uf. Estuvo cerca eso. No, 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 no. Venga, venga. Cuidado, cuidado. Demonios. Lo perdí de vista. Y eso, me ha pasado factura. Pues nada. Rápido, rápido. Todavía tenemos tiempo. Hay que aprovechar para afilar. Bien, bien. Todavía nos quedan cerca de tres minutos más o menos. Bien, estamos jugando en una laptop gamer Acer Nitro 5, una GTX de NVIDIA 1060, 16 GB de RAM, un terabyte de disco de estado sólido SSD, Black Western. La RAM es DDR4. Y un procesador Intel Core i7 de octava generación. Venga, venga. Vamos a aprovechar aquí el electro bicho para noquearlo. Está vulnerable, está vulnerable. Toma. Vamos, vamos, vamos. Ese maldito Wulfango. Ya le vi sus negras intenciones. Cuidado, cuidado. Bien. Vamos, vamos, vamos. Golpe en la cabeza. Vamos, vamos, vamos. No, 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 Wulfango. No, no, no. Demonios. Maldición. Ok. Cuidado ahí. Cordoptero. Shit. Ese fuego farto parece que va teledirigido. Bien. Vamos, vamos. Hay que ir agresivos porque nos queda poco tiempo. A saco, Paco. Vamos, vamos. Shit. Esos golpes con la cola siempre me dan. Uf. Venga, venga, venga. Vamos, vamos. Hay que remontar. Le queda poco. Uy, llegó por quien lloraban, muchachos. Ratian. Vamos, vamos. Si lo montamos, está eliminado. El daño que le mete es muchísimo. Bien. Lo siento. Ah, pensé que había montado la Ratian. Ok. Tres Cordopteros. Hay que azotarlo. Mínimo dos veces. Vamos, vamos, vamos. Bien. La última. Bien. Bye, bye. Hasta aquí llegaste, Magna Malo. Hasta aquí llegaste. Sí, ya marca ahí que ya está debilitado. Vamos, vamos. Venga, Ratian. Toma. Otro más, otro más. Toma. Bien. Otro más, otro más. Otro más, otro más. Sí se puede, Ratian. Bien. Vengador montado. Ahora. Ya con esto debería estar eliminado. Tres montas ya. No la soporta. Tres montas y buen daño constante. Y lo eliminas. Eliminado Magna Malo en solitario de la demo de Monster Hunter Rise. Monstruo muy complicado. Monstruo muy complicado. Monstruo que no cualquier persona derrota, eh. No seremos jugadores pro, pero sí somos veteranos. Y eso se demuestra. Y pues nada, espero que con este pequeño video les quede más, este, la idea de cómo es Monster Hunter Rise en PC. Y pues nada, nos vemos en próximas cacerías. Espero que estén muy bien. Cuídense. Y nos vemos hasta otra.